Ante el riesgo de la erosión hídrica que recorre el mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas contempla la construcción de comunidades que tengan como meta, que no consideren el valor de los recursos naturales por motivos económicos, sino por la sustentabilidad en virtud de que está en peligro la vida en el planeta. La sustentabilidad hídrica no solamente es un concepto que tiene que ver con este abastecimiento del agua, también tiene que ver en cómo manejamos el agua, no solamente para nosotros, sino para los ecosistemas, porque finalmente mientras tengamos ecosistemas tendremos recursos accesibles para nosotros. Como parte de la Segunda Semana Nacional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación, Omar Arellano Aguilar, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, impartió la conferencia Retos de la Sustentabilidad Hídrica en México en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos primero, como sociedad, valorar los recursos naturales, tener esa parte de la percepción del valor del recurso para no tolerar el riesgo a que esto se pierda. La seguridad hídrica, precisó, puede definirse como la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud y la vida, porque los sistemas naturales y las sociedades están íntimamente relacionados con beneficios mutuos. Mejorar la calidad del agua superficial y subterránea, reducir la presencia de contaminantes tóxicos y reducir las enfermedades, podemos impactar fuertemente a toda esta red. Podemos, no vamos a detener la contaminación así de la noche a la mañana, pero sí podemos ir gradualmente frenando esta contaminación. Para enfrentar el problema de la erosión hídrica, insistió en la necesidad de diseñar programas integrales para impulsar sociedades sustentables que reduzcan la descarga de contaminantes al subsuelo, eliminar los más peligrosos y elevar la calidad de los sistemas naturales, con el principal propósito de restablecer los servicios ecosistémicos y el tejido social. Canal Judicial, Adrián Capula.